... Los protagonistas de nuestra primera imagen son los exjugadores de la Arandina que han sido condenados a 38 años de cárcel cada uno por agresión sexual a una menor La sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos no determina el inminente ingreso en prisión de Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo La Fiscalía ya lo ha pedido pero ese ingreso se decidirá en una vista que se celebrará próximamente Ellos protagonizan la primera imagen y también ellos protagonizan los primeros testimonios No somos violadores, nosotros lo que somos son unos pardillos que nos están intentando joder la vida Toda la culpa es vuestra y de la gente, toda la presión social y mediática es vuestra No me estoy creyendo nada de lo que está pasando, no entiendo ¿Qué tal amigos? Buena medianoche La sentencia aplica el criterio que el Tribunal Supremo consideró correcto para casos de agresiones sexuales en grupo En su sentencia sobre la manada, el alto tribunal indicó que debe condenarse a cada acusado como autor de su propia agresión sexual y además como cooperador de las agresiones de los otros participantes en el delito Es la noticia del día en la que vamos a profundizar en este informativo Antes, Olivia Guillén, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, Juan Recuérdanos los datos más significativos, más relevantes de esa sentencia Pues sí, si te parece vamos a ver esa sentencia que ha condenado a 14 años de prisión a cada uno de los acusados por un delito de agresión sexual a una chica menor de 16 años A Víctor Rodríguez, Carlos Cuadrado y Raúl Calvo también se les aplica la doctrina de cooperación necesaria que marcó el Tribunal Supremo tras el caso de la manada Por esta razón se les imponen 24 años más de prisión, 12 por cada caso de cooperación De esta forma la condena asciende a 38 años de cárcel para cada uno de los tres jóvenes que solo han sido absueltos de un delito contra la libertad sexual y a Raúl Calvo, el más joven de ellos, también se le absuelve de un delito de agresión continuada El fallo también reconoce indemnizaciones solidarias por valor de 50.000 euros una orden de alejamiento sobre la menor y libertad vigilada durante 10 años En cualquier caso, el máximo cumplimiento de la pena de prisión se fija en 20 años conforme lo dispuesto en el Código Penal Los condenados se encuentran actualmente en libertad provisional y mientras, el Tribunal Supremo está a la espera de la vista que proponga la acusación y después será cuando se dicte el ingreso a prisión de los condenados Gracias Olivia por aclararnos algunos conceptos sobre esa sentencia Luego nos vemos de nuevo, ¿vale? Porque evidentemente hay que hablar, hay que seguir hablando acerca de lo que ha sido la noticia del día sin lugar a dudas Esos eran los argumentos de la sentencia Escuchamos ahora las primeras declaraciones de los condenados a las puertas de la Audiencia Provincial de Burgos han mostrado su indignación con el fallo Ellos se sienten víctimas, chivos expiatorios de una corriente social Su abogada ya ha anunciado que recurrirá Con la sentencia de la mano, los exjugadores de La Arandina han salido de los juzgados defendiendo su inocencia No me estoy creyendo nada de lo que está pasando No lo entiendo No pasó nada de esta casa No pasó nada Los tres condenados por agredir sexualmente a la menor de 15 años Aseguran que son víctimas de la presión mediática Toda la culpa es vuestra y de la gente Toda la presión social y mediática es vuestra Es vuestra Esto, hace 15 años estoy en mi casa Y afirman que hay pruebas que demuestran que no son culpables Ahora es cuando se van a empezar a filtrar cosas Los mensajes de ellas, sus amigas De nadie me ha violado No ha sido ninguna violación Se van a cagar Voy a empezar a mentir más de la cuenta Ahora es cuando se van a empezar a filtrar Su defensa va a recurrir la sentencia Es una sentencia incongruente Se basa en la declaración de la víctima Exclusivamente Y la declaración de la víctima La ha cambiado en cuatro ocasiones Después de estar en prisión preventiva Y de dos años bajo libertad provisional Ahora sus abogados pedirán Que la entrada a la cárcel no sea inminente La acusación popular Ejercida por la Asociación Clara Campoamor No oculta su satisfacción por la sentencia El abogado Luis Antonio Calvo Ha valorado para Castilla y León Televisión el fallo Recuerda algunos de los motivos expuestos Por la Audiencia Provincial de Burgos Para fijar esas penas a los jugadores La sentencia lo que viene a establecer Es que se ha producido la agresión sexual en grupo En la que es víctima esta menor Y en consecuencia Tenemos que estar plenamente satisfechos con eso Porque a fin de cuentas Se está haciendo lo que pedía la niña Que se hiciera justicia Apagan las luces En una situación de oscuridad Hay un elemento muy importante Guardan silencio absoluto durante todo el tiempo que suceden los hechos De manera que eso hace que la niña Es una niña, tiene 15 años Incluso se nos dice que su edad de desarrollo Podría ser incluso menor A lo largo de unos 13 años Eso hace que ella se sienta totalmente bloqueada Y no pueda oponerse A unos se lo dice la madre A otros se lo ha contado la niña A otros incluso en propios mensajes en las redes sociales Aparece que sabe que tiene la niña 15 años Para intentar despejar dudas en torno a esta sentencia Hemos invitado a una abogada Presidenta de la Agrupación de Mujeres Abogadas de Valladolid Una asociación que cumple 25 años Y que durante años ha asistido de forma altruista A decenas de víctimas de agresiones sexuales Rosa Gil, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches Buenas noches, gracias ¿Le ha sorprendido a usted la sentencia de esta mañana? Pues no No me ha sorprendido porque de alguna manera Lo que hace es aplicar lo que ya el Tribunal Supremo Estableció en la sentencia de la manada Es lo que le voy a preguntar Como experta en la materia ¿Cuáles crees que son las novedades más relevantes Que introduce esta sentencia Respecto a sentencias que afectaban a casos similares como este? Yo creo que lo más relevante es que se hace Se aplica lo que ya el Tribunal Supremo dijo Como acabo de referir Y que de alguna manera establece perfectamente La pena para cada uno de ellos Por el delito de agresión sexual Más la pena de los otros compañeros O de las otras personas que han intervenido Presuntamente, bueno, aunque ya están condenados En la comisión de este delito Como cooperadores necesarios en cada una de las agresiones de ellos Porque eso es lo que ya estableció el Supremo Que no pudo condenar porque no se había pedido en su momento No se había establecido por las acusaciones Esta posibilidad Pero ya lo adelantó el Supremo Entonces lo que hace la Audiencia Provincial de Burgos Es aplicar lo que ya el Supremo estableció Claro, conviene incidir en este asunto Porque evidentemente mucha gente Que hoy ha visto la magnitud de las penas Se sorprenden por el hecho de que Miembros de la manada en su día Fuesen condenados por el propio Supremo A 17 años de cárcel Mientras que aquí estamos hablando de 38 años Claro, efectivamente Porque en su momento A cada uno de los autores Del delito de lo que se ha llamado de la manada Se les ha condenado por el Supremo Por un delito de agresión sexual Pero exclusivamente Con todas las agravantes que se aplicaron al supuesto Sin embargo, en este caso Se les ha aplicado a cada uno de ellos 14 años por el delito de agresión sexual Cometido por ellos Y a su vez como cooperadores necesarios Del delito cometido por los otros miembros De los compañeros que estaban en el domicilio Hemos escuchado la indignación Tanto de la abogada de la defensa De la abogada de los jugadores Como de los propios jugadores A la salida de esa Audiencia Provincial de Burgos Ellos insisten en que no hay ningún tipo de prueba Evidentemente Sorprende que sin haber ningún tipo de prueba Se condenen a estas penas Yo tengo una cosa muy clara Yo personalmente No he asistido a las sesiones del juicio No he estado presente En el desarrollo de la vista No sé las pruebas que se han aportado Evidentemente Yo tengo que fiarme Y ser absolutamente respetuoso A que en la decisión de los tribunales Como no puede ser de otro modo Yo entiendo que la Audiencia Provincial de Burgos Insisto No he leído el contenido de la sentencia Excepto el fallo que es lo que se ha publicado Supongo que allí En la sentencia Se irá desgranando las pruebas aportadas Y cómo se ha desarrollado la vista Y por qué consideran los hechos probados Hay un asunto que también llama bastante la atención En este caso Respecto a casos similares Es la primera vez en la que En primera instancia Se condena por agresión sexual A miembros de lo que venimos a denominar Como manadas No porque ni en Pamplona Con el caso de la manada Ni en el caso de Manresa Pasó eso Vamos a ver Hay una diferencia Bastante importante Entre un delito y otro En el asunto En el tema de Pamplona La víctima era mayor de edad Aquí estamos hablando De una víctima menor de 16 años Las víctimas menores de 16 años De un delito Bien de abuso Bien de agresión sexual Lógicamente tienen una protección mayor Tienen una tipificación diferente En nuestro código penal Porque Lógicamente están bastante más protegidas Se tipifica El abuso sexual De una manera Absolutamente diferente Porque entienden Que esa víctima Aunque tenga consentimiento En el abuso No estoy hablando de la agresión Porque ya estamos hablando De otro tema Siempre Va a ser autor De un abuso sexual Por el hecho de ser menor De 16 años Por el hecho de ser La víctima menor De 16 años Y lógicamente Si esa víctima menor De 16 años Lógicamente Sobre ella Se actúa Con violencia O intimidación Ya estaríamos en un supuesto De agresión sexual Y si además Como es este el caso Según la condena De la sentencia Ha habido Acceso carnal Bien por vía vaginal Anal o bucal En este caso Creo que ha sido bucal Lógicamente Las penas se agravan Por esa razón Ha sido condenados En primer lugar A la pena de 14 años Por cada uno De los derechos De agresión sexual E insisto Como cooperador necesario En el supuesto De los De las otras Dos condenados Es decir Por eso Se le aprecian Esas penas Tan elevadas La defensa De los jugadores Ya ha anunciado Que va a recurrir Este fallo ¿Qué camino le queda Todavía Bueno pues le queda El camino Del recurso de apelación Ante el Tribunal Superior De Justicia De Castilla y León La sala de lo civil Y lo penal Del Tribunal Superior De Justicia De Castilla y León Y posteriormente El Tribunal Supremo La sentencia de hoy Es fruto de la presión Social y mediática Que vive la justicia En estos tiempos Ante este tipo de delitos Es uno de los argumentos Que han dado Por ejemplo Los jugadores Vamos a ver Yo confío plenamente En mi ejercicio profesional Que es bastante dilatado Hace que confíe plenamente En la labor De los juzgadores En este caso Yo entiendo Que un tribunal No condena Cuando no hay unas pruebas O consideran Acreditado Y probado Este tipo De situaciones La presión mediática Lo que hace Es presión En la calle Pero está clarísimo Que un tribunal Por lo menos Ese es mi punto de vista Como profesional No se siente intimidado No se siente presionado Por esa situación Es más Yo entiendo Que quizás Lo que es más terrible Y lo que es más triste Son los comentarios Que hemos visto hoy En Twitter Una vez publicada La sentencia A mí me parecen Realmente terribles Me parecen realmente terribles ¿Qué es lo que más le molesta O desagrada? Yo leyendo el tenor de algunos Creo que O hemos perdido el juicio O no sabemos Lo que estamos diciendo Porque hay determinados comentarios Que me parece tan vergonzoso Incluso referirlos Que permítame Que no vaya De alguna manera A repetirlos aquí Pero de alguna manera Lo que están señalando Es que hay que matar a la víctima Porque entienden Que les va a salir más barato O sea Me parece tan terrible Que entiendo Que sí que habría que ir Contra los autores De esos tuits Porque son terroristas Horríficos Eso sí que es terrible Y hay muchos en ese sentido Muchísimos Lo que pasa Que también se habla Con muchísimo desconocimiento De causa Porque evidentemente Si una víctima De una agresión sexual Desgraciadamente Se acaba con su vida Como en muchísimas ocasiones Lo hemos visto Acaba siendo así Evidentemente Nuestra legislación penal En el momento actual Establece la prisión Permanente revisable ¿Usted cree que Y como experta en la materia Porque lleva ya muchos años Asesorando Lo decíamos Al principio De forma altruista A mujeres víctimas De violencia de género Que esta sentencia También puede marcar Como lo hizo en su día La de la manada Un antes y un después Ante este tipo de delitos Yo entiendo Que una vez que la sentencia Sea firme Será la mejor referencia Esta sentencia Por supuesto Que sirve Sirve para determinar Qué es lo que ha pasado Cómo ha pasado Y en qué condiciones Ha pasado Pero lógicamente Hasta que finalmente No tenga firmeza No tenga firmeza Yo creo que Es adelantarnos un poquito Pero ya tenemos Una referencia Que es la sentencia De la manada Del Tribunal Supremo Rosa Gil Presidenta de la Agrupación de Mujeres Abogadas de Valladolid Gracias por acompañarnos Esta noche Gracias Buenas noches Aclararnos un poco más Algunos conceptos Que teníamos Sobre la sentencia Que nos han dejado Muchas dudas Raúl Calvo Uno de los condenados Es natural De la localidad Zamorana De la Bóveda de Toro Pues bien Allí hemos buscado La redacción De algunos vecinos Después de conocer La sentencia Los que han hablado Ante nuestras cámaras Coinciden en calificarla Como muy dura Es que lo que me parece Que es una exageración Me parece a mí Los jueces Son los que mandan 34 años Me parece Un despropósito Y una falta De respeto Por parte De la jurisprudencia Que tenemos En España Y me parece Excesiva Ya ven La sentencia Del caso Arandina Ha marcado Sin lugar a dudas La actualidad Informativa En nuestra comunidad Y ha sido Noticia destacada En el conjunto De nuestro país Y de ella Tendremos que hablar Por supuesto Durante los próximos minutos En el tiempo De Tertulia No de Tertulia Que voy a compartir Esta noche Con Miguel Vicente Miguel Bienvenido Buenas noches Buenas noches Y con Pablo Álvarez Pablo ¿Qué tal estás? Bienvenido Buenas noches Muy buenas noches Hace tiempo que no te veíamos Por aquí Bueno Las circunstancias Las circunstancias no Que nos das calabazas Continuamente Antes de darles a ellos La palabra Vamos a leer los titulares Los titulares más destacados De la prensa regional Porque Olivia Buenas noches De nuevo Entiendo que muchos Hacen eco Muchos periódicos Hacen eco De lo que ha sido La noticia del día De esa sentencia Del juicio de Arandina Así es Como no podía ser De otra manera Juanma Vamos a empezar Con el diario de Burgos Que empieza con el tema De la sentencia Y dice que la dura Condena del caso Arandina Marca un hito En los delitos sexuales Continuamos con el mundo Diario de Castilla y León Que también habla De esta sentencia Y titula que la menor De Arandas Se bloqueó por la intimidación Y cedió a la agresión sexual En el norte de Castilla Destacan titulares Que ingresan en prisión Cuatro detenidos Por el crimen De una vecina De La Circular Continuamos con el diario ABC Que resalta en su portada Que Alfonso Fernández Mañueco Rechaza que Pedro Sánchez Les use como coartada Para hablar con Quim Torra Seguimos con el diario La razón Que lleva su portada La información De que la Junta Tendrá en cuenta El impacto de la despoblación En el ordenamiento jurídico El diario de León Destacamos a primera Que la compañía Eólica Pestas Plantea a la Junta Proyectos un año Después de liquidar El León Y terminamos Con el diario Palentino Que cuenta Que en la provincia Solo el 8% De los 191 municipios Se salva De la pérdida De la despoblación Gracias Olivia Que te vaya bien Nos vemos La semana que viene ¿Vale? Hasta el lunes Que te vaya bien Bueno Esos son los titulares Destacados De la plancha original Ya ven que algunos De ellos Casi todos los periódicos Llevan en sus primeras páginas Esa sentencia Esa dura sentencia De la audiencia Provincial de Burgos En el caso Del conocido Como juicio De la arandina Y os pregunto A vosotros Una valoración Acerca de Cómo habéis visto Todo lo que se ha conocido Y en torno A esa sentencia Que como decían Los compañeros Del diario de Burgos Parece que puede marcar Un hito En lo que son Los juicios En las condenas A las agresiones sexuales Evidentemente Después de De la sentencia De la madenada En la que El Tribunal Supremo Envendó la plana A la audiencia De Navarra Pues yo creo que Y además Y al propio TSJ También Y al propio Tribunal Superior De Justicia Es cierto Y rectificó Y endureció Aún más Las penas Sobre Sobre los agresores En este caso La audiencia De Burgos Ha seguido Esa doctrina Y esa doctrina Que tiene en cuenta Dos circunstancias Una La agresión Y otra El ser cómplice De la agresión Grupal Con lo cual Se están juzgando Este tipo de casos Con perspectiva De género Que La sociedad Creo que Que demandaba Y es un Pues un claro Mensaje De Por ahí no Por ahí no No se va a pasar Y la sociedad No va a pasar Y los jueces No van a pasar Con Independencia De lo que No con independencia Se han juzgado Unos hechos Era El testimonio De una De una persona Contra El testimonio De otra Porque no había Más pruebas Y han dado Credibilidad Los jueces Y otra De las circunstancias Que creo Que es importante Y en la que Se justifican Los condenados En este momento Es esa doble versión Que dio La niña De 15 años A un entorno Y a otro A un entorno Más prójimo Y luego A otros Conocidos Pues también Lo tiene en cuenta La sentencia Y los jueces En este caso Dicen que hay Una única versión Que es la que Contó a su entorno Con lo cual Es una sentencia Muy analizada Muy Donde los jueces Justifican Todas las decisiones Y creo que Bueno Va a sentar Precedente Como dice el diario Eso parece Que va a sentar Precedente Miguel En principio Era una Una necesidad Un clamor Social Que se ha venido Extendiendo Durante Durante los últimos años Y en este sentido Pues El ordenamiento Jurídico Y su desarrollo A través de las De las sentencias Digamos que Va reaccionando A esas demandas Es decir Hay cada vez Una mayor presión Una mayor Y lógica Intolerancia A este tipo De comportamientos Y eso se empieza A dejar Ver también En las sentencias Que se Acaban Dictando La Decisión Del Tribunal Supremo Marca una guía Y esa guía Hay que continuar Aplicándola De manera sistemática Por lo tanto Bueno Pues Por mucha Crítica Por mucha Sensación De indefensión Que aleguen Que aleguen Los condenados La realidad Es que El comportamiento Está siendo Reprobado Públicamente Está siendo Reprobado En el En el Ordenamiento Jurídico Y esperemos Que sirvan Este tipo De sanciones Para un aviso De que Ese no es el camino Que se debe seguir Bueno Pues ha sido La noticia Del día Y seguirá siendo Noticia destacada Durante los próximos días Porque ya les digo Que estamos pendientes Todavía de varios Aspectos Que tienen que ver Con este proceso Habrá una vista En la que la Fiscalía Ya ha anunciado Que va a pedir El ingreso En prisión Inmediata De los tres Condenados Y la abogada De estos tres Jugadores Esjugadores De la Arandina Ya ha anunciado Que va a recurrir Esa sentencia De la Audiencia Provincial De Burgos A instancias superiores Veremos en qué Termina definitivamente Todo esto Cuando haya una sentencia Firme Definitiva Vamos a hablar ya De política Porque después De aceptar la encomienda Del Rey De volver a presentarse A una sesión De investidura Pedro Sánchez Anunció Que en los próximos días Se reunirá Entre otros Con los presidentes Autonómicos Reuniones que desde el PP Interpretan como una argucia Para justificar Una cita Cara a cara Con Quintorra Así lo entiende El presidente de la Junta Que hoy recordaba Que lleva meses Esperando una reunión Con Sánchez Y no le ha dado respuesta Lo que no queremos ser Es la coartada Para que el presidente De gobierno Hable Restituya A la relación Con Quintorra Y hasta este momento No había recibido Llamada Ni contestación A mis requerimientos Bueno pues esa es la valoración Que ha hecho Por ejemplo El presidente De la Junta De Castellón Alfonso Fernández Mañueco Vosotros ¿Cómo valoráis La situación De la política Actual En estos momentos En lo que es La negociación Para intentar Llegar a una investidura De Pedro Sánchez Y el hecho este De que anuncie Una reunión Con todos los presidentes Autonómicos Es una argucia Para verse Con Quintorra Yo en este caso Sí que coincido Con el análisis Que hace Alfonso Fernández Mañueco No hay precedentes De este tipo De reuniones Para la formación De un gobierno A no ser que Le vaya a plantear Un cambio Del modelo territorial Y se lo tenga que plantear A todos los presidentes Autonómicos Que no creo Que sea el caso Pues evidentemente Es una justificación Para tener un encuentro Bilateral Con Quintorra Después de Esas Periodos En los que No le cogía Ni el teléfono Y se quejaba El presidente De la Generalitat Bueno que el presidente De la Generalitat Insiste que lo que él quiere Es un encuentro bilateral Y no formar parte De un todo Que no cree Que tenga que hablar De lo mismo Que pueda hablar Por ejemplo El presidente De la Junta De Castilla y León Con el presidente Del gobierno En funciones Y candidato socialista Bueno en realidad Es un tablero de juego Complicado Y que al único A lo que aboca Es a prolongar La negociación Hasta un plazo Cada vez más cercano A los límites Es decir Estamos viendo Negociaciones En las instituciones europeas Negociaciones En diferentes países Que intentan Marcar sus posiciones De una manera Estrategia A pesar del intento Inicial De marcar esa agenda Con el pacto Entre Unidas Podemos Y el PSOE Ya se veía Que era un camino Muy tortuoso El que se En el que se Avecinaba Esta opción De primero Contactar Con todos Los partidos Políticos Después Contactar Con todos Los presidentes Autonómicos Todas las presidencias Autonómicas En realidad Lo que intenta Es mostrar Una apertura Teórica Al diálogo Que lógicamente Tiene En el conflicto Territorial Con Cataluña Su punto Más evidente Pero que Al mismo tiempo No parece Traer una solución No se vislumbra Una solución A este Enroque Y a esta situación Actual No sé Cómo veis O cómo valoráis La posibilidad De que haya un acuerdo Con Esquerra Republicana De Cataluña Que al final Los independentistas Catalanes Los de Oriol Junqueras Opten por Si no el apoyo En la primera votación De la sesión De investiduras Y por la abstención Que es un poco La fórmula Que parece estar Persiguiendo El Partido Socialista ¿Eso está más cerca O más lejos De lo que hemos podido O de lo que podemos entrever Después de las tres primeras reuniones Entre PSOE Y Esquerra Republicana? Es que después De esas reuniones Hay unos comunicados Tan Crípticos Que también Que no dejan Mucho Lugar A la Elucubración Todo parece Que La distancia Sigue siendo Grande El único Que no se ha movido De su posición Es Esquerra Republicana Que sigue Con las exigencias Que lleva años Poniendo sobre la mesa Y la duda es ¿Hasta dónde está dispuesto A acceder Pedro Sánchez Y el Partido Socialista Para Que se forme Gobierno? Y esa Reunión Anunciada también Ayer por el propio Candidato Del Partido Socialista A la presidencia Del gobierno Por Pedro Sánchez De que el lunes Se va a reunir Tanto con Pablo Casado Como con Inés Arrimadas Y anunciar Posteriormente También Que Adriana Lastra Perdón Que no me acordaba De su nombre Adriana Lastra Se iba a reunir Con el resto De partidos políticos De partidos políticos Incluido por cierto Vox Vosotros ¿Cómo lo lográis? Bueno El Partido Santiago Pascal Que lo que ha dicho Que no piensa Acudir a esa cita Con el Partido Socialista Pero el hecho De llamar El lunes A Pablo Casado Y a Inés Arrimadas ¿Eso significa Que va a buscar Una alternativa Diferente? Vamos Yo creo que Yo creo que no Simplemente Está escenificando Esa posición En la cual Se presenta Como Mira yo lo he intentado Pero no han querido Bueno Creo que no era Ni necesario Bueno En principio Teniendo ya Un acuerdo Con Unidas Podemos Lo que se intenta Yo creo Es intentar Poner Hacer más visible Que se están haciendo Todos los esfuerzos Y con esto De alguna manera Poner la presión Más en el lado En este caso De Esquerra Republicana Del mismo modo Que la agenda Y los comentarios Del Partido Socialista Irán por los aspectos Más sociales En esa negociación Pero el escollo principal Está en las cuestiones Territoriales Y en qué tipo De espacio De negociación Se puede abrir Para satisfacer Las necesidades De Esquerra Republicana Que al fin y al cabo Está también compitiendo En el territorio catalán Por la posición Superior Dentro del independentismo Deis por dicho Que va a haber acuerdo ¿Algún tipo de acuerdo De cara a la investidura? Yo hoy O quizá teméis Que tengamos que volver Las urnas Por tercera vez No tengo elementos Que me permitan Ni una cosa Ni la otra De verdad No Y por más que preguntas A gente Que puede estar Más informada Más cerca De las negociaciones No No creo que nadie Se atreva A A vaticinar Que pueda haber Un acuerdo Cuando Llegaron a ese pacto Con Unidas Podemos Parecía que ya estaba Todo el camino hecho Y estamos viendo Que queda todavía Mucho por recorrer Queda mucho camino Todavía por recorrer Veremos Cómo evoluciona Porque la semana que viene Está esa cita destacada Como les digo Tanto con el líder Del Partido Popular Como con la Que va a ser Futura líder De Ciudadanos Y actual portavoz De este partido En el Congreso Porque evidentemente Vamos a ver Cómo termina esa reunión Porque de hecho Inés Arrimadas Fue la primera Que ayer le llamó Al propio O intentó llamar Al propio Pedro Sánchez Para decirle Que por favor Que explore otra vía Diferente a la de Esquerra Republicana de Cataluña Pero ya le dijeron En Moncloa A la futura líder Naranja Que ni se molestará Que no le iban a coger El teléfono Veremos En qué terminan Esas reuniones Anunciadas del próximo lunes Y ahora les voy a preguntar A Mr. Tulanos Por política internacional Porque en el Reino Unido Han cerrado los colegios electorales Y en las próximas horas Sabremos si el conservador Boris Johnson Consigue revalidar El cargo de primer ministro Y sobre todo Si consigue La mayoría absoluta Les recuerdo Que los británicos Eligen a 650 diputados Uno por cada circunscripción Del resultado De estas elecciones Depende Cómo se afrontará El Brexit La salida Del Reino Unido De la Unión Europea Ahí vemos A Boris Johnson Salir del colegio electoral Con su perrito Con su mascota Y ahí está El líder laborista Jeremy Corbyn También Antes de proceder A ejercer su derecho a voto Bueno ¿Cómo lo veis? Por cierto Que allí sí que hay El sistema electoral británico No sé si definirlo Como injusto Pero evidentemente Allí sí que se prima A la mayoría Porque allí ganas Por un voto En tu circunscripción Y te llevas todo para ti Es el sistema tradicional En el Reino Unido Es el first pass the post Que se lleva todos los votos Evidentemente carece De proporcionalidad Podemos discutir Si es mejor Si es más preciso O más específico Pero es el sistema Que se ha utilizado En todo momento Y eso hace que al alcanzar Los 326 representantes En el Parlamento Sea la clave Para comprender Cuál puede ser el resultado Boris Johnson Es un personaje político Muy peculiar Capaz de haber mantenido La posición de los conservadores Que no era nada difícil Después de los tres años Que hemos vivido Y ahora se enfrenta Al hecho de que no tiene A priori Alianzas Si no consigue Por sí solo La mayoría La decisión Pues la tendremos Mañana a primera hora Porque se está jugando En un margen Muy pequeño de votos En determinadas zonas Sobre todo Del centro de Reino Unido Tradicionalmente Que votan laborista Ver si consigue arañar Algunos de esos representantes Que son claves Pero sus apoyos Más allá de eso Se han ido perdiendo Porque el tradicional apoyo De la zona De Irlanda del Norte Pues se ha ido dinamitando Precisamente con el acuerdo Que ha sido capaz Entonces bueno Nos ha dado muchas muestras De capacidad de supervivencia Y habrá que ver Si también consigue Salir adelante En esta ocasión En un momento La participación Parece que ha sido masiva Porque evidentemente Los británicos También son conscientes De que son posiblemente Las elecciones más importantes De toda una generación Pablo Evidentemente Todas las encuestas Apuntan a una victoria De los conservadores De Boris Johnson La duda es Si es suficiente Para llevar a cabo Sus planes Y su plan de Brexit O estamos abocados De nuevo A un Brexit duro Que Bueno A la fuerza Vamos Que es lo que Nadie quiere Este proceso Que está viviendo Reino Unido Le está debilitando Exterior E interiormente Porque tiene Cada vez también Más divididos A sus territorios Con mayores diferencias Y hace Que esas alianzas Que en otros momentos Eran posibles Ahora mismo Ahora mismo Boris Johnson Solo pueda contar Con sus Representantes Para sacar adelante Sus planes Veremos mañana Veremos Veremos En este momento En el actual Parlamento británico El partido conservador Estaba a nueve Escaños De la mayoría Absoluta Tenía 317 Diputados Frente a los 262 De los laboristas Además también Tenían representación El partido nacionalista Escocés Y los liberales Y otra serie De partidos Lo divertido En este caso Es que Hay momentos En los que Ni los suyos Pueden llegar A apoyarle Con lo cual Es curioso También es muy entretenido Los ingleses Son así Los británicos Son muy suyos Y allí no se respeta La disciplina de voto Como aquí En estas elecciones Si realmente Se queda cerca El salirse De esa disciplina de voto Con un acuerdo Ya previo Que se somete Un poco A referéndum Pues sería Muy costoso Para los propios Representantes Pero es cierto Que son capaces De enfrentarse A la estructura De un partido Como los Tories Ingleses Y lo hacen Y lo hacen A menudo Y lo hemos visto Sin lugar a dudas Y lo ha sufrido Más de un primer Ministro británico En los últimos tiempos Más allá de la política Y de los tribunales Hoy también podemos contarles Que la perseverancia Da sus frutos El despliegue De los vecinos De Piñel de abajo Para encontrar Al tío José Ha terminado En éxito El anciano De 82 años Y enfermo de Alzheimer Ha pasado más de 40 horas Pasado a la intemperie Le encontraron Sano y salvo Sentado junto a una torreta En un pueblo cercano Es la imagen Del milagro Cuando lo he visto Ahí sentado Porque estaba incorporado De espaldas Sentía como que No estaba en una realidad Una situación Absolutamente irreal Le ha dado un abrazo Muy fuerte Y... Bueno Es una lotería Como dicen por aquí Más de 42 horas después Cuando fallaba La esperanza Han encontrado a José Vivo A cuatro kilómetros De su pueblo Dormir dos noches Por ahí A un sereno Madre mía Con lo que le he ido Por las mañanas Ay Dios mío Pero donde estará Este hombre Que noche se estará pasando Y mira Estamos todos contentos Vamos De maravilla La Guardia Civil Perros adiestrados Un helicóptero Familia Y vecinos De este y otros municipios Han participado En la búsqueda Parece que el terreno Está muy llano Y hay poca vegetación Ha sido dificilísimo Vamos a desplazar la camilla ¿De acuerdo? Hemos tenido que bajar Desde la ladera Y se ha formado Una cadena humana Que vamos bajando La camilla Este abrazo Resume el alivio Ahora brindan Porque gracias A la perseverancia De todos Volverán a pasar Unas navidades Con su tío Pepe Pues caray Nos alegramos La verdad De que toda esa historia Haya acabado muy bien Con un final feliz Chicos, gracias Nos vemos Miguel, Pablo Muchas gracias a vosotros Gracias a otra Nosotros ahora vamos a publicidad Después tenemos todavía Que seguir con más historias De este apasionante jueves No se vayan